Desde la selva de Brasil, la cumbia de King Kong Delfín, al pasito, pero segurito Esta es la cumbia de King Kong, vamos todos a bailar Desde la selva de Brasil, en el conmigo sabrosón Esta es la cumbia de King Kong, todo el mundo a bailar Toda mi gente en la pista, vamos todos a gozar Meñando para arriba, meñando para abajo En mi torte sabrosote, hagamos un relajo King Kong está bailando, King Kong está gozando El cumbión, el cumbión Esta es la cumbia de King Kong, volviendo el monte con sabor Y el ritmo de sabrosote está sonando con sabor Esta es la cumbia de King Kong, rico potente con sabor Es un ritmo rapidito que se baila con King Kong Vamos King Kong, demuestra tu sabor Bailando con todos tu potente sabor Hagamos una rueda y vamos a aplaudir A King Kong, a King Kong Esto es todo mi King Kong, así la baila Sí, y el cocón también va a bailar Esta es la cumbia de King Kong, vamos todos a bailar Desde la selva del Brasil, tiene conmigo sabrosón Esta es la cumbia de King Kong, todo el mundo a bailar Toda mi gente en la pista, vamos todos a gozar Meñando para arriba, meñando para abajo El ritmo de sabrosote, hagamos un relajo King Kong está bailando, King Kong está gozando El cumbión, el cumbión Esta es la cumbia de King Kong, volviendo el monte con sabor Y el ritmo de sabrosote está sonando con sabor Esta es la cumbia de King Kong, rico potente con sabor Es un ritmo rapidito que se baila con King Kong Vamos King Kong, te muestra tu sabor Bailando con todos tu potente sabor Hagamos una rueda y vamos a aplaudir A King Kong, a King Kong Esta es la cumbia de King Kong, desde Brasil para ti Con todo ritmo, sabor, ritmo potente y caliente Que arregla las almas a todas a mi gente Mi cumbia caliente para mi aguas calientes Todos lo bailan, todos lo gozan La cumbia de King Kong, King Kong Esta es la cumbia de King Kong, vamos todos a bailar Desde la selva de Brasil, en el conmigo sabrosón Esta es la cumbia de King Kong, todo el mundo a bailar Vamos todos a la pista, todo el mundo a gozar King Kong La cumbia de King Kong, todo el mundo a bailar La cumbia de King Kong, todo el mundo a bailar